Buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí Rodeo que se siguen en un video de Mío, 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 mío Mierda, no me quitaron, en el día también me lo quitaron Genial, en un video de Egwars, ya saben esta modalidad que me encanta Seamos en el mapa de rom que también Me encanta el mapa de Roma, es increíble El de coliseo romano O sea, me encanta todo Egwars, en verdad Lo único que no me gusta es que acá hay pocos generales de hierro y tengo que estar aquí compartiendo con mis compañeros Lo cual es un poco aburrido, lo sé, pero bueno A ver Genial A ver, creo que con 30 Si con 30 no estoy bien Ay, mierda, ¿por qué vienes aquí? Pues esta era mi... Me cago en la leche Bueno, con 20 está bien No, mi armadura y la espada y creo que no va a alcanzar para nada, pero... Bueno, me va a alcanzar para armar la espada y un pico Ya que me falta el bloque y la comida Bueno, a ver, armadura Espada Y un pico ¿Ves? Exacto Bueno, sobró uno, pero bueno Ahora, tengo que hacer la comida Ven aquí ¡Pelao! Ok, ahora sí Esto aquí La comida por aquí Comemos Vamos a ver si otra comida está hecha No, los bloquecitos Y como estamos así de ralentos Sí, a ver, ¿seguro Rodrigo? Sí, muy seguro ¡Ah, por el huevo! ¿Qué equipo somos? Ya se me adelantaron, me cago en todo Bueno En matar a ellos no se me adelantarán Somos equipo rojito Ya que hay un azulito Que lo voy a super reventar Ven aquí, ven aquí Me acabas de tirar, ¿verdad? Me acabas de tirar, ven aquí Te voy a contar algo Muy gracioso Bueno Eso era ¿Te gustó? Sabía Te iba a encantar Ven aquí conmigo Genial Es ahora de El pvp Ahora sí, biches Ahora sí, biches Mira cómo caen 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 What? Pero te mueres, ¿no? Ok Mira Acá va a morir este compañero Hostia Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tú Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tengo una espada de madera Pero te la meto aún así Todita Ven aquí Mierda Bueno Ya son Que los cinco me van a espada de piedra Y voy Ok Bueno, de piedra de madera Bueno, escucho pelear por aquí Cuando los quedan queda uno Queda uno Queda uno, chicos Y es mío Mi espada dice su nombre Dice mi espada Dice pasto Uno, dos, tres Mi espada tiene su nombre Será mi víctima No, no te vas a adelantar mamón Es mía Es mío Es mío Es mío Ahora el chiste es ver dónde está Ya lo vi 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 No, estos son mis compañeros Ya te vi Ya te vi Los dos Unos dos Están 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 Unos dos Están